Roberto Tapia es un reconocido cantante de corridos, y uno al ser famoso llega a conocer mucha gente. El cantante se ha hecho cercano de algunos personajes famosos en México, incluyendo algunos con negocios ilícitos. ¿Quieres saber quiénes son? Pues déjate platico de algunos amigos, enemigos y conocidos de Roberto Tapia. Los malos tiempos traen a los verdaderos amigos, y esta frase es real al hablar de la amistad de Roberto Tapia y el actor Rafael Amaya. Roberto Tapia es un personaje crucial para la vida de Rafael Amaya, pues de no haber sido por Tapia, Amaya no hubiera entrado en rehabilitación para salir de sus adicciones. Roberto conoció a Rafael Amaya en 2013, cuando lo invitaron a grabar algunos episodios del Señor de los Cielos, una serie protagonizada por Amaya. Roberto Tapia dice que Amaya tocó en su camerino para decirle que le gustaban mucho sus corridos, e incluso comenzó a cantarlos. Desde esa vez, entablaron una buena amistad. Al principio, Roberto Tapia no se dio cuenta de la gravedad en el consumo de alcohol y sustancias tóxicas de su amigo. Según Tapia, lo veía normal, en un ambiente de fiesta. Pero al paso del tiempo, comenzó a ver que Amaya empezó a salirse de control, y las adicciones comenzaron a deteriorar su estado físico y mental, por lo cual empezó a preocuparse. Pero no tomó acción en ese momento. Fue hasta que Amaya reconoció su problema, que Roberto Tapia comenzó a tomar cartas en el asunto. Fue por ello que llamó al exboxeador Julio César Chávez, que tiene una clínica de rehabilitación. Julio César le dijo que llevara a su amigo y enfatizó que le salvara la vida. Tapia tuvo que mentirle a Amaya, pues no estaba seguro de que él aceptaría internarse en la clínica. Así que le dijo que tenía un proyecto para él en Culiacán. Rafael Amaya aceptó su invitación, sin saber que en realidad iban rumbo a su rehabilitación. Desgraciadamente, Roberto Tapia presentó síntomas de COVID-19 durante el trayecto hacia la clínica, por lo cual no pudo acompañar a su amigo hasta su destino. Amaya se enfureció al llegar y ver que Roberto Tapia lo había engañado, y aseguró que Tapia ya no era su compadre. Pero se quedó en la clínica de rehabilitación. Después de dos meses, Tapia fue a visitarlo, pensando que su amigo ya ni siquiera querría dirigirle la palabra. Para su sorpresa fue todo lo contrario. Al verlo, lo abrazó y se puso muy contento de su visita. Y aunque hasta la fecha no se sabe si Rafael Amaya ya logró rehabilitarse al 100%, muchos dicen que su amigo Roberto Tapia le salvó la vida. Y hace algunos años explotaron los rumores acerca de una supuesta enemistad entre Roberto Tapia y Larry Hernández. Se dice por ahí que esto fue a raíz de un comentario de Larry, en el cual se negó a colaborar con Tapia, pues según cuentan diversas fuentes, Larry dijo que iba a cantar solo junto a artistas grandes como Vicente Fernández. Roberto Tapia sí admitió que Larry tenía un carácter muy explosivo, pero jamás confirmó una enemistad con el cantante. Él solo explicó que Larry dejó de trabajar con la compañía a la que ambos pertenecían y por eso se alejaron un poco. Sin embargo, Tapia siempre mostró respeto hacia Larry y lo apoyó mucho cuando lo arrestaron. De hecho, se alegró mucho al ver que Larry fue puesto en libertad. Y unos meses más tarde se les vio juntos en un concierto. Roberto Tapia también ha sido muy abierto en cuanto a los corridos que canta y su relación con el crimen organizado. De hecho, su nombre fue mencionado en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, pues Tapia fue el autor del corrido que más le gusta al Chapo, narrando su vida. Tapia admitió ante los medios de comunicación que conoció a Joaquín Guzmán y que ha cantado en varios eventos privados del crimen organizado. De hecho, una de sus famosas canciones habla sobre su experiencia en el cumpleaños de otro líder criminal. Y ante todas las críticas que ha recibido, él ha aclarado que ya no asiste a eventos privados, pero afirma que respeta a toda la gente y todos sus negocios. Roberto Tapia ha demostrado ser un amigo sincero, que tiende su mano cuando más lo necesitan, aunque otros siguen criticándolo por sus opiniones acerca del crimen organizado. Pero tú, cuéntame, ¿le mentirías a un amigo para ayudarlo a salir de las adicciones así como lo hizo Roberto Tapia? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Yo soy tu amiga La Pau, hasta la próxima.